La huella de las consecuencias de la inflación en el tejido empresarial es ya tan profunda que desconocen cuándo y cómo podrán recuperarse. Indiscutiblemente va a sobrevivir en su gran mayoría, no obstante va a haber sectores muy particulares donde la afectación de la situación de la inflación con el incremento enorme del costo de materias primas, de combustible, energía, gas, etc., pues lógicamente va a hacer daño. Esto ha repercutido negativamente en todos los sectores, ha bajado el índice de confianza empresarial en general. La incertidumbre que sobrevuela el conjunto de España, la incertidumbre que sobrevuela también la comunidad autónoma de la región de Murcia, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué se va a legislar, qué se va a hacer, pues eso evidentemente afecta a la inversión y afecta a la empresa. Una situación complicada sobre todo para los autónomos. Deben de seguir escuchando las propuestas que hacemos para que el tejido autónomo, 102.000 en la comunidad autónoma de la región de Murcia, 102.000 autónomos en esta región, tienen que tener la garantía y la seguridad jurídica para poder seguir avanzando y poder seguir trabajando y poder seguir creando empleo. Otro frente no solo para la patronal, también para los sindicatos. Avanzar en las negociaciones de los convenios colectivos. Trabajar para desbloquearlo y yo espero que de aquí a final de año tengamos la capacidad y la solvencia para poder llegar a acuerdos fundamentales que desataxen los convenios colectivos que están pendientes. Es la coyuntura económica en la que se encuentra la región y por la que trabajan cada día con nuevas herramientas a fin de que mejore a corto plazo. El padre este que es fantástico, como tira el tío de media distancia y eso nos ha ayudado a...